Desde el año 1988, decidió que sería médico para salvar vidas. Hoy el doctor René Osvaldo Johnson Quiñones es un reconocido profesional de la salud. Su quehacer dentro y fuera del país lo ha hecho merecedor de la medalla Hazaña Laboral. Con la J.R.I.R.I. cumplí misión en el exterior, en el país de Venezuela, como ya les decía, en el estado de Zulia, Maracaibo específicamente, en una etapa donde estaba muy complicado el país. Había un rebrote, una oleada de la enfermedad y costó muchas vidas. Luego de esto nos incorporamos al país y ahí asumimos la tarea también en la misión nacional COVID. La pandemia de la COVID ha marcado a todos y ha puesto a prueba a los profesionales de la salud. Hemos vivido bastantes momentos duros. Es triste. Hemos tenido días de llorar, duro de llorar, duro de llorar, porque nos han entrado a nuestra terapia hasta 10 pacientes y los 10 han fallecido y a veces no nos da tiempo ni a conocer incluso la procedencia del individuo porque nos llega tan mal que se complican y fallecen. La medalla tiene mucho significado para él. Yo quisiera, en primer lugar, reconocer a una persona que no está presente, que desgraciadamente Dios la tenga la gloria, mi querida madre. A mi padre, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo que está por nacer, a todas las familias de personas que han sufrido este embate, esta pandemia, que perdieron familiares valiosos, que hoy no están, quisiéramos tenerlo aquí. La felicitación al doctor Johnson y a todos los trabajadores de la salud que están haciendo mucho por la patria y por la vida. Amo este país con las cuatro letras. A veces hemos tenido discrepancia con algunas cuestiones, a veces hemos sido duros con las críticas porque no nos gusta lo mal hecho. Pero sí les digo que esto se lo dedico a este pueblo y he querido lograr dar mucho más de mí, de las cosas que he podido obtener con la vida y que cada día trato de superarme por hacer las cosas mejor y brindarle a este pueblo lo que necesita. Es lo que les pido, les deseo y gracias, gracias, muchas gracias a todos. Cruz Ferrer Sánchez, en directo. Gracias. 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 Gracias.